Ok, ya. Sí, escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame, escúchame. Ya, mi voz. ¿Movió el niño? No. ¿Listo lo de él? No. ¿Lo movió? ¿No lo movió? A ver. Ese no está bien. Ese que está haciendo él no está bien. ¿Qué pasa amigo? Sí, 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 sí. A ver, señor. Sí, de otra vez. Yo tengo un canal en Estados Unidos y esto no está bien. Así lo tengo. No lo pasaron. No lo pasaron. No lo pasaron. No lo pasaron. Yo hablo tres veces a la fuente de la Inés. Tengo el número de reportes. Y es ahora que no se presentaron. Donde estuviera llevado este cabrón. A mi sobrino. ¿Dónde están los perros? Es que no está bien. Gracias a Dios. Porque tenemos mucha gente que nos conoce. Pero si no, se lo hubiera llevado. ¿Y ustedes dónde están? ¿Dónde están? Aquí trabajando. Yo tengo un canal en Estados Unidos. Y es que está haciendo él. Y lo voy a poner ahorita. Y, pues, mirad. Yo sé, por esto, hacen lo que hacen. Ve a alguien cómo está. En el sur. O sea, se tiene que llevar. Se tiene que abusar de él. Tiene que hacerle algo. Desgraciadamente. Entonces... Yo sé. Si tienen amigos, tienen que comprenderlos. O sea... ¿Lo van a dejar? No, no, a mí también. ¿No se lo van a llevar? ¿Por qué no? Es que está golpeado. No se lo van a llevar. No se lo van a llevar. No se lo van a llevar.